Y todavía, el campeón del super flyweight del mundo, Srisaket Sor Rumbisay Las tarjetas fueron 114 a 114, 115 a 113 y el final 117 a 111 Que realmente es mucho, es una exageración esa tarjeta, una locura creo, en mi opinión Porque se la dieron a Sor Rumbisay, si hubiera sido del otro lado estaría de acuerdo Creo que fue un robo al mexicano, lo voy a decir claramente, yo vi algo diferente Vi una pelea que la ganó de forma cómoda, evidentemente que Sor Rumbisay ganó rounds No lo voy a negar, fue un peleador que fue competitivo en todo momento Sabemos la fortaleza física que tiene ese peleador Sin embargo, prácticamente no le veo yo más cosas O sea, lo tengo que decir así, este peleador es muy fuerte, muy fuerte Pero no tiene piernas, no tiene combinaciones de golpes Muchos defectos que yo le vi a Sor Rumbisay, lo conocíamos No iba a cambiar mi percepción de este peleador, así iba a pelear siempre Pero lo que se vio aquí fue muy diferente a lo que en realidad pasó Voy comentando rápidamente los rounds que vi Esta pelea la vi por Combate Space Y después la volví a ver por Box Azteca Entonces la vi dos veces seguidas, para corroborar y pensar y ver bien Si había calificado bien los rounds Lo cual, cambié mi opinión en un round El cual lo vi muy cerrado, el round 4 Los primeros 3 rounds los ganó el Gallo Estrada, en mi opinión Realmente pues estaban muy, tirando poquitos golpes los dos peleadores Sin embargo, creo que Gallo Estrada conectó los mejores golpes Y gana esos primeros 3 rounds Yo lo que veo aquí es el round 4 y el round 5 cerrados Cerrados, eh Pero bueno Supongamos que se los damos a Sor Rumbisay El 6 y el 7 los gana Sor Rumbisay, en mi opinión O sea que este peleador ganó 4 rounds seguidos Iba por mal camino esto Prácticamente el peleador mexicano ya estaba perdiendo la pelea 4 a 3 en el round 7 El round 8 claramente lo gana el Gallo Estrada Muy claramente Es uno de los rounds que prácticamente fue de los más claros Incluyendo el round 12 Que prácticamente estuvo al borde del knockout de ese peleador Que por poquito se descuida, lo hubieran noqueado Bueno, tal vez no noqueado Tal vez lo hubieran tirado y se hubiera levantado Pero lo que vamos es que fue un gran round el mexicano Round 8, 9, 10, 11 y 12 los gana el Gallo Estrada, en mi opinión Creo que el round 8 más que claro Y el round 12 más lo que estamos comentando, más claramente Se decía que ese señor era un robot, un monstruo Que tenía una gran pegada, no la vimos, eh No vi esa pegada, me quedé esperando el poder de la mano izquierda Pues nada, o sea, estaban como Gennady Golovkin, ¿no? Que decía que con un solo golpe iba a destruir al Canelo No pasó nada de eso No vi la fuerza por ningún lado Yo lo que vi fue fuerza para aguantar golpes Fuerza para soportar el golpeo del mexicano Que sabemos que no tiene mucha pegada Lo sabíamos también Creo que esta pelea debió de haber sido del Gallo Estrada Sin lugar a dudas, eh En Combat Space lo vieron ganar En Box Azteca también lo vieron ganar En algunos videos que estoy viendo La gente también está viendo ganar al Gallo Estrada No tengo que mentir aquí Si hubiera perdido el Gallo Estrada aquí lo hubiera dicho Pero bueno, es lo que yo estoy viendo Creo que hay que respetar la opinión de cada quien Cada quien vio cosas diferentes Pero no hay que engañarnos, eh Este peleador, su mismo récord lo está indicando, eh Voy a dar un ejemplo bien claro de lo que estoy hablando No voy a inventar cosas Un ejemplo bien clarito, eh Y voy a meter a otro peleador de ejemplo Que es Gennady Golovkin Gennady Golovkin conocemos Es un peleador fuertísimo Es muy fuerte Ese peleador tiene más del 80% Knockouts Igualito que este señor Gennady Golovkin tiene el 87% Aquí lo estoy viendo Tiene 37 peleas 33 knockouts, perdón Esto quiere indicar que solo 4 peleas Se le han ido a la distancia Por cualquier motivo, eh Vean ustedes el récord Ustedes véanlo personalmente Métanse a la página BoxRec Vean esas 4 peleas que tiene este peleador Porque se fueron a la distancia Se van a llevar la sorpresa Que en 2 peleas detuvieron la pelea La detuvieron Porque cortaron a los peleadores Detuvieron la pelea Y ganó Gennady Golovkin En las otras 2 peleas Este, pues de milagro El peleador Soportó la pegada de este peleador Y le aguantó todos los rounds Por golpiza ¿Por qué estoy dando yo este ejemplo? Porque es más claro De lo que quiero decirles Estos peleadores Es muy difícil que ganen por puntos Y que se la lleven por decisión unánime O sea El ejemplo de Soul Rumbisai Que ya tiene 45 victorias ahorita 4 derrotas 40 knockouts Esto quiere decir Que esas 4 derrotas que tiene 2 lo noquearon Y las otras 2 Fueron una por decisión unánime Y una que le detuvieron Al peleador de Carlos Cuadras Cuando fue cortado O sea Prácticamente Este cuate ha ganado Una pelea Una pelea De todas esas 45 peleas Por decisión unánime Entonces pueden ver el récord Métanse a la página ¿Y cuál creen que fue esa pelea Que ganó por decisión dividida? Fue dividida No fue por golpiza El robo a Román González Fue la pelea que tuvo Soul Rumbisai Este gran peleador Que dicen que es muy bueno Esa es la única pelea Que ha ganado por puntos Y que por cierto Fue robo Que dijeron que había ganado A Román González La primera pelea Entonces ese ejemplo Es muy claro De lo que quiero decir Estos peleadores Si no noquean Pierden Y si ganan Es porque te metieron Una golpiza Yo pregunto aquí Hubo una golpiza De este peleador Este tailandés Al mexicano No hubo nada ¿Cuántas veces lo tambaleó? ¿Cuántas veces lo tiró? Ninguna ¿Cuándo vimos el poder De este peleador? Nunca lo vimos Decían que el poder Iba a ser fundamental Que el poder No sé qué Yo no vi nada De ese poder Ahí está un ejemplo Bien claro De su record Y metimos hasta Gennady Golovkin También aquí en esto Que no tiene nada que ver Pero es lo mismo Ese señor Si no gana por knockout No gana O sea Hay que ya estar claros No hay que engañarnos Con estos peleadores Estos peleadores Son muy fuertes Si No voy a negarlo Es muy fuerte So Rumbisai Aguanta lo que tú le tires Y lo que tú quieras Pero si no te gana Por knockout O no te gana Por golpiza Pierde Y estoy seguro Que perdió esta pelea Hay que sacar cuentas Nada más Tiene 45 4 40 knockouts De esas 45 Una la gana Por decisión Dividida O mayoritaria Y es el Y es el robo Que le hicieron a Román González Nada más para que vean Ustedes pueden meterse Vean los récords Y aún así Apoyan a este señor So Rumbisai Aferrados a mantenerlo Ser campeón Primero lo Lo ponen como campeón Al robarle a Román González Y otra vez Lo vuelven a hacer Pues no sé qué decir Yo estoy claro De que vi ganar Al gallo Estrada Di esos ejemplos Tal vez me estoy equivocando Pero creo que los ejemplos Que estoy dando Son claros Son lógicos De lo que estoy diciendo Este hombre Realmente la probabilidad De que te gane Por puntos Es muy baja Y que te gane Por knockout Es muy alta Así de claro Así de sencillo Les puedo decir Que este señor Perdió hoy Yo estoy seguro De eso La gente lo está viendo Hay muchísimos comentarios La mayoría de la gente Vio ganar Al gallo Estrada Y no porque Seamos mexicanos Pero evidentemente Que ese señor Es mejor boxeador Que este ¿Cómo iba a ganarle Por puntos A un gran boxeador? Pues por lo que estoy diciendo Por una golpiza Que el gallo Estrada Aguantara el golperío De este hombre Y que sobreviviera De milagro Los 12 rounds Bien golpeado ¿Pasó eso en la pelea? No pasó Entonces ¿Cómo va a ganar Por puntos ese señor? Si ganó rounds Es cierto Ganó rounds Ganó 4 seguidos Este hombre Y yo tengo 3 rounds Bien cerrados Que bueno Se los doy a ese hombre Entonces ¿No? 4 rounds seguidos ¿Y después qué? ¿Eso qué significa? Ganar 4 rounds Ya tiene que retener Su título Yo creo que le hicieron Un robo A gallo Estrada Ustedes mismos Pueden ver Métanse a videos Vean la pelea Otra vez Vean los comentarios De la gente La mayoría está viendo Ganar al gallo Estrada O sea Pero bueno Pues cada quien Tiene su forma de ver Su forma de calificar Pero yo veo Que realmente Este peleador Pues no es muy No es tan bueno Como dicen O sea La gran pegada Que habían dicho No la vi por ningún lado Me quedé esperando El gran poder Como lo que estaba esperando Con Gennady Golovkin Contra el Canelo Lo cual yo si creí Que iba a ganar Este Golovkin Que por cierto ganó También lo vi ganar A ese señor O sea No por ser mexicano Voy a ver ganar A los mexicanos Siempre Ganó Gennady Golovkin Lo dije aquí Ganó por dos puntos Pero en esta ocasión No puedo ayudarle Al otro señor No puedo ayudarle A su rumbisai Si fuera una pelea cerrada Pues bueno Aquí diría que Prácticamente Pues fue válido esto Pero yo lo vi Por varios puntos Ganar al gallo Estrada Entonces espero Que les guste este video Y suscríbanse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!